Ya vivo la vida como me contiene Ya vivo la vida como me contiene Y el mundo critica, pero no mantiene Y el mundo critica, pero no mantiene Ay, pero no mantiene Y el mundo critica El que tenga cuarto, que goce que beba El que tenga cuarto, que goce que beba Porque uno se muere y el dinero queda Porque uno se muere y el dinero queda Ay, el dinero queda Porque uno se muere ¡Gol! ¡Qué querida! Oye, ¿cuántos son, mami? Por eso yo gozo, mientras vida tenga Cuando uno se muere, es lo que se lleva Cuando uno se muere, es lo que se lleva Ay, es lo que se lleva, cuando uno se muere ¡Esto sí es verdad, hijo de fibra! ¡Y se los runas! ¡Y se los runas! ¡Y se los runas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!